Se ve más con el skyline de atrás, se ve más ciencia ficción todavía. Hola, buenas noches a todas las personas que nos siguen en charlas de café. Estamos una vez más transmitiendo una plática que tendremos hoy de cine, cine distópico, mundos distópicos en el cine. Cómo se representa el mundo posacocalíptico en el arte cinematográfico o en el cine. Entonces nos acompañan hoy para esta plática Christian Nader y Guillermo Rocha y pues les doy la bienvenida. ¿Cómo están las noches? Con mucho gusto de esta plática que se va a poner buena. Exactamente lo mismo. Y va a estar buena. ¿Cómo? Ok, gracias por invitarme. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Christian, porque sabemos que tú has hecho varios cursos, análisis sobre estos temas. Entonces, por eso, pues también dijimos, pues vamos a invitar también a Christian para que nos platique sus impresiones sobre este tipo de cine. Bueno, bueno, al inicio les mostraba unos fotogramas de algunas de las películas como representativas también un poco del cine comercial, otras no tan comerciales. Y bueno, sobre esto versará la charla. Nada más comentarles así rápidamente, bueno, distopia como su palabra lo dice, es una, digamos, la antítesis de lo que sería una utopía. Es un mundo que representa una, o más bien una distopia, representa una sociedad ficticia que es indeseable en sí misma, ¿no? La mayoría de estas representaciones muestran una deshumanización, gobiernos tiránicos cuando el tema de las películas son la política, desastres ambientales. También vemos que muchos de estos desastres pueden ser, bueno, cataclismos causados por la guerra nuclear. O también vemos que estas películas pueden mostrar cómo la ciencia y la tecnología llegan a ser como las que dominan, ¿no? Este, a la sociedad. Por lo regular muestran mundos futuros. En algunos casos también muestran cómo seres de otros planetas, ¿no? Aliens son los que dominan la Tierra. Y estos son temas recurrentes tanto en la literatura como también en el cine. Y también en el anime. Por eso les mostraba ahí, para quienes son fans del anime, algunas de las películas como de las más conocidas como Ghost in the Shell. Y también estaba por ahí Metrópolis, de esta niña robot. Y no recuerdo cuál otra puse, pero hay varias, ¿no? Ahorita nada más puse algunas así como para ejemplo. Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar a comentar así como para hacerlo un poco más ligero, ya no tanto de pregunta-respuesta. Memo, no sé si tú quieres comenzar con algunas consideraciones. Sí, justamente, bueno, las que tenías en los fotogramas, tenías Los Niños del Hombre, que es esta película, pues sí, como bien dices ahorita de la definición, futurista, situada... Bueno, la película se hizo en el 2006, pero está situada en el 2027. O sea, no está situada muy lejos de la época en la que estamos. Y habla como de la infertilidad, ¿no? Y es este libro de P.D. James. Y pues sí, estas cosas son cercanas al fin del mundo, ¿no? Y es una coproducción británico-americana. Entonces, donde protagoniza a Clive Owen, ¿no? Y es dirigida por Alfonso Cuarón. Así es, bueno, esa es una de las películas que a mí más me gustan, que plantea como un mundo donde hay como una especie de enfermedad, o no sé, como de epidemia, que ya no se está reproduciendo la especie humana, ¿no? Que ya no puede, las mujeres, hay una como plaga de infertilidad. Pero una cosa que me llama la atención de esa película es este lugar como poquetos donde van poniendo a las personas que son habitados por migrantes. Y hay muchas películas, por ejemplo, también Blake Brunner, y que esto también yo lo he leído en algunos análisis sobre este tipo de contenidos, este, donde esta diversidad como de social, ¿no? Donde hay gente que habla diversas lenguas o este, o migrantes, es como muy caótico. No sé, este, ¿cómo, cómo ves, Cristian? ¿Qué puedes decir sobre esto? Bueno, entender también que la distopía la vivimos hoy en día, ¿no? O sea, la utopía se fragua y se presenta antes de Tomás Moro y todos estos personajes como una respuesta, una salida, un mundo que no responde a lo que queremos y que no responde a los intereses. La distopía puede ser muy variada y en el cine más, porque estamos inmersos más que nada en la industria cinematográfica, que es, digamos, la predominante a nivel global es la estadounidense. Es una sociedad sumamente apocalíptica, con un pensamiento muy mesiánico y que siempre está esperando el fin y lo que ocurriría a la postre de ese fin. Entonces, por eso la diversidad de representaciones de mundos distópicos en el cine es tan variada. Aunque, curiosamente, las primeras distopías no comienzan en el cine, en el cine estadounidense, angloparlante. Angloparlante me refiero, por supuesto, británico y al otro lado del Atlántico estadounidense. Sino más bien, la primera película que se puede considerar una distopía ya en el cine es la Ailita Reina de Marte de este Jakov Protasonov. Es del 24, de hecho, es antes que Metropolis, tres años antes de la cinta de Fritz Lang. En, digamos, en resumidas cuentas, porque la trama es un poco compleja y es una película, creo que no ha envejecido muy bien, pero comienza en una sociedad que se presume como postrevolucionaria. Bueno, durante la revolución ya pasó la fase armada. Y unos sujetos por X o Y acaban en Marte, donde una reina que se llama Ailita busca, por supuesto, Ailita tal vez le suene porque luego el creador de Bad L'Angelo Ailita, un manga y posteriormente un anime japonés y luego un remake estadounidense tomó el nombre. Bueno, regresando a la película, porque Ailita lo que busca es, digamos, en teoría emancipar al pueblo marciano que vive oprimido. De hecho, es muy parecido a Metropolis. Estoy seguro que Fritz Lang tomó muchos elementos de eso. Porque, por ejemplo, en el momento en que la clase trabajadora marciana no está trabajando, los congelan. Y cuando ya tienen que regresar las máquinas, todo esto los vuelven a descongelar. Esto es una distopía, en primer lugar, porque es una clase explotada. También hay que entender que Ailita se produce por lo menos una década después de que triunfó la revolución del 17. Entonces se configuran una sociedad muy distinta a la que se pudo presentar en las distopías occidentales. Y posteriormente, como el ejemplo más arquetípico de la ciencia ficción con tindes distópicos, obviamente es Metrópolis de Fritz Lang. Metrópolis de Fritz Lang es una trama muy parecida a Ailita. Hay una clase explotada, solamente que esta se desarrolla en una megalópolis. Es una clase que vive en las profundidades de las ciudades. Quien mantiene a la máquina, que en el aspecto onírico, que lo maneja muy bien este Fritz Lang, mete como el sueño y la máquina se convierte en Moloch. Moloch era una deidad que existía en Cártago, fenicio-cartaginesa, que devoraba a los niños, digamos, se realizaba infanticidio. Y utiliza ese elemento Fritz Lang para mostrar que es una clase explotada, que prácticamente esta gran maquinaria se alimenta de la clase trabajadora para que todo se pueda mover en la ciudad. Y por supuesto surgen otros elementos. Por ejemplo, ya una de las primeras apariciones de un robot en la pantalla, que en este caso es el doble de María. María es uno de los personajes, la hija del dueño del Metrópolis, quien mantiene justamente la ciudad moviéndose. Y presenta muy bien Fritz Lang el contraste entre la burguesía empoderada en las alturas de la ciudad y, por supuesto, en las profundidades, que es la clase que lo mueve. Algo vamos a ver muy parecido también, por ejemplo, en el... Bueno, la historia de H.G. Wells es mucho del siglo, a finales del XIX, pero cuando este George Ball adapte la máquina del tiempo vamos a ver algo parecido, pero ya muy a futuro, ¿no? Que se presume, en un primer momento me refiero a la máquina del tiempo, cuando llega el viajero en el tiempo y empieza a deambular por ese... Creo que es el año 200.000 o algo así. Se va a encontrar con dos... Bueno, con una especie humana que son como inocentes, son como niños prácticamente, que se llaman los Eloy. Y, nuevamente, en las profundidades habita una raza total... Una especie, porque no es una raza, ya es una especie totalmente deshumanizada, que son los Morlocks. Los Morlocks serían justamente el poder brutal frente al poder, digamos. También hay un contraste ahí entre lo femenino y lo masculino muy interesante. Pero es como la repetición, ¿no? Que a la postre las cosas van a cambiar, pero no a mejor, sino prácticamente la especie humana se va a dividir. Una especie totalmente sumisa y una especie totalmente violenta, ¿no? Y creo que estas tres películas comparten algo de la distopía. Concretamente, la lucha de dos grupos antagónicos. Por supuesto, la burguesía y, en este caso, el proletario. Y también recordar... De hecho, lo presentaste ahorita cuando abriste la transmisión. Pusiste un cartel de Metropolis prácticamente, que es la versión de este Osamu Tezuka, de la década pasada, mediados. Y es una buena adaptación de Metropolis, un poco, digamos... Dado que es una animación, puede jugar mucho, con muchos más elementos, ¿no? Pero esas serían como yo las vería como tres de las películas primigenias. Por supuesto, hay muchas más. Pero concretamente Metropolis y Alita Reina de Marte, creo que son los ejemplos más emblemáticos de lo que iba a pasar en los siguientes 100 años en el cine. No más que nada en el cine estadounidense. Sí, de hecho, esa de Metropolis de Fritz Lang, si no mal recuerdo, es incluso muda, una película muda. Pero sí, llama la atención lo que dijiste al inicio, de que estamos viviendo realmente un mundo distópico, porque, de hecho, así como lo presentan estas películas, es esa división, ¿no? Bueno, en esa de Metropolis de Fritz Lang, es muy claro, ¿no? Incluso la gente que vive en las profundidades ni siquiera sabe que existe un mundo afuera. Y es el robot quien los está controlando y dominando, ¿no? Eso también es muy interesante. Las películas en las que la tecnología hace las veces, o los robots, digamos, los autómatas, terminan siendo los que van a dominar la sociedad. Aunque también tienen como un despertar, por ejemplo, en esa de Blade Runner, y también en la de, otra de las que presenté, Ghost in the Shell, ¿no? Que el robot termina como teniendo conciencia, y esa conciencia le lleva a querer ser, a querer ser, este, un humano, ¿no? Y a querer salir como de esa, de ese mundo en el que su, tiene como una tarea específica. En el caso de Ghost in the Shell, es como de perseguir como, de ser matón, algo así, ¿no? ¿Cómo ves, Guillermo, sobre el tema de los autómatas, la tecnología dominando a los humanos? Igual Terminator, por ejemplo. Sí, pues justamente es la rebelión de las máquinas, ¿no? Las máquinas alcanzan un nivel superior de inteligencia, donde esclavizan, o sí, tienen una superioridad sobre los humanos, ¿no? Entonces, ya no son una ayuda, sino son algo superior, ¿no? Se tornan conscientes. Y también pensaba yo, por ejemplo, en todas estas películas distópicas, justamente en el planeta de los simios, ¿no? Claro que en la versión original, y también en la versión de Tim Burton, que es donde estos simios alcanzan también un raciocinio mayor, y unos son científicos, y experimentan con humanos, otros son médicos, y otros son militares, o políticos militares, ¿no? Y este final tan icónico que tiene esta película, digo, desde la versión original hasta la versión de Tim Burton, ¿no? Que claro que la versión de Tim Burton, pues le debe mucho, le queda deber mucho a la versión original, ¿no? Entonces creo que también, pero como bien han señalado ustedes, si estas películas distópicas hacen referencia, pues, a la lucha de clases, o a la supervivencia de los seres humanos en situaciones extremas, en situaciones apocalípticas, o de un mundo después del apocalipsis, ¿no? Sí, aquí has mencionado dos cosas interesantes, que lo que muestran estas películas distópicas son estos mundos posapocalípticos, por un lado, y por el otro es que continúa, esta, continúa habiendo una, como digamos, dominación, sigue habiendo dominados y dominadores, en realidad no hay un proceso liberador, por eso es distópico también, porque es una sociedad que no queremos, al contrario, es como peor de la que había. Entonces, no sé aquí qué comentario puedes hacer, Cristian. Por ejemplo, tú que nos has platicado, que has hecho como análisis de las películas de ciencia ficción, y cómo se refleja ahí también esta cuestión del capitalismo. Bueno, ahorita que mencionaba Guillermo, por ejemplo, cuando la tecnología toma el control, concretamente, bueno, máquinas, que sería como, en las últimas cuatro décadas, el ejemplo más arquetípico sería, por ejemplo, Skynet, en la saga de Terminator. Previamente, tenemos, por ejemplo, no sé si han visto Alphaville, de este Jean-Luc Godard, ahí prácticamente es lo mismo, de hecho, obviamente, este George Lucas, George Lucas, perdón, este James Cameron, toma muchísimos elementos de Alphaville. Alphaville se supone que es una ciudad, digamos, modelo, pero con muchas restricciones para pensar, para decir y para hacer. Y quien domina la vida en Alphaville es precisamente una computadora que se llama Alph. Alph, digamos, tiene todo maquinado, vaya, o sea, para que nada se salga de control. Es algo muy parecido, hay otras cintas, por ejemplo, hablando de George Lucas, que en lo particular no soy fanático de George Lucas, a excepción de esta película, que se llama THX 1138, surge en el 68, no estoy seguro, creo que, no sé si fue su tesis en la universidad donde estudió, pero bueno, es una gran película donde es una sociedad, por cierto, que está bajo tierra nuevamente, totalmente controlada, donde el control de la sociedad, pero todo indica que este control fue planeado por los humanos para que los acabaran controlando máquinas, a crear, orquestaron todo esto los humanos y a la postre no lo soportan. Se supone que prácticamente las fuerzas policíacas, todo está controlado por máquinas y en el momento en que alguien pierde el control o que deja de soportar esto, viene la medicación, por ejemplo, esto es muy parecido a lo digamos lo de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley que también guardo mucho en mis distancias porque los dos máximos representantes de las distopías en la literatura de ciencia ficción por supuesto, Huxley y este George Orwell no lo soporto y por motivos más que nada ideológicos, pero más allá de esto plantean que a través de la medicación, del control punitivo, de la prisión, del encarcelamiento, bla, 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 como que se puede lograr el control perfecto, también es algo muy fuculteano también tratar como de controlar el cuerpo, controlar el placer, controlar los deseos o eliminar las emociones, lo que también se puede ver por ejemplo en el libro de Ray Bradbury y en el de Fahrenheit que también lo adapta hablando de otro de la Nouvelle Valle, este François Truffaut en el que estoy seguro que se han leído es Fahrenheit 491 si no me equivoco, ese es el los grados centígrados en que se quema el papel y se supone que obviamente no puedes no puedes tener acceso a la lectura ¿por qué? porque cualquier tipo de texto puede llevar a que rompas el control tan digamos milimétrico que se tiene de la sociedad que se ha logrado la perfección entre comillas pero a costa de sacrificar los placeres que se expresan a través de la literatura o a través de la filosofía de la ciencia etcétera etcétera entonces son como historias no puedo decir muy parecidas pero que es lo que sería la antiotopía creo que hay que diferenciar tal vez un poco distopía antiotopía porque creo yo que es la utopía cuando la alcanzas pero comienza el desagrado casi casi ante la perfección que te han planteado esto se puede ver en otra película por ejemplo que se llama Equilibrium es una película que pasó estuvo muy oscurecida comienzo de la década del 2000 porque tenía muchos elementos muy parecidos con Matrix de hecho el protagónico es este Christian Bale el que sale en Psicopata Americano y Batman y se trata de una sociedad casi casi perfecta donde las emociones se han eliminado a través de a través de medicamentos entonces es eso ese control frágil que se tiene que establecer en ciertas sociedades para que no se rompa para que no se regrese un estado de salvajismo previo hay muchas otras cintas por ejemplo ahorita me viene a la cabeza una que se llama Zardos que no tampoco envejeció muy bien más que nada por lo estético porque es muy bizarra estoy seguro que la han visto no sé si han visto la película pero por lo menos han visto una imagen sale Sean Connery como una especie de como estos trajes de baño masculinos que es como una especie de calzón y unos tirantes y lo abarca todo y se supone muy parecido en la máquina del tiempo de George Pally de H.G. Wells ahí la civilización se ha dividido en dos castas una por supuesto es la casta dominante que es telépata y telequinética y otra es la clase digamos que tiene que hacer el trabajo sucio salvajes entonces de pronto para mantener el control aparece una tal cual lo voy a escribir así una cabeza gigante flotando que de su boca arroja escopetas entonces el objetivo de esto es que ellos digamos mantengan a la población digamos que no crezca tanto para que no supere a la clase dominante que la clase dominante prácticamente se ha vuelto inmortal y totalmente vaya aburguesada dentro de esto entonces es siempre eso porque también tenemos la pesadilla apocalíptica tradicional muy madmaxiana muy George Miller que es destrucción absoluta pero también tenemos esa visión distópica de este orden presuntamente perfecto pero que tiene sus fallas por todos lados y que todo el mundo trata de desafiarlo y de derrotarlo muy similar a este bueno muy poca gente la conoce pero creo que lo deben de ver la han dividido en serie de hecho es la película esta de la ¿cómo se llama? Welt and Drag o la de este de este Fassbinder es de los 70's en español se traducirá la vida en un alambre y se trata de una vida prácticamente perfecta pero luego poco a poco se va descubriendo que esta vida es un engaño porque es una simulación deben a tomar muchísimo los Wachowski para hacer su Matrix más adelante o que realmente los Wachowski tomaron de Akira de Ghost in the Shell tomaron de esta cinta de Fassbinder tomaron muchos elementos hicieron un popurrí que salió Matrix pero esto es muy añejo esto tiene desde finales del siglo XIX ¿no? ¿qué quieren? ¿el salvajismo absoluto? o la perfección la la perfección entre comillas que es totalmente salvaje pero es un salvajismo enmascarado de vida plena y digna y yo quiero comentar a propósito lo que decía al principio de cómo en estas sociedades mundos distópicos que presenta el cine y un poco también anclándolo con lo que tú mencionabas Cristian de cómo hay películas por ejemplo que presentan estas sociedades en donde hay mundos realmente utópicos frente a los mundos distópicos una película es Elysium creo que se llama sí así se pronuncia Elysium donde justo sale también Diego Luna y bueno presenta un mundo futuro en el año 2154 donde los ricos viven en una estación espacial avanzada de forma toroidal que se llama Elysium que tiene su propia atmósfera y campo electromagnético aire limpio agua y con todo lo necesario para vivir en forma segura saludable y confortable orbitando la tierra a una gran altitud construida por la corporación Armadín una corporación privada espacial como contratista de intercionistas privados mientras que las demás personas viven en una superpoblada tierra arruinada y afectados por varias enfermedades problemas de salud incapacidad y enfermedades genéticas afectado por el cambio climático la contaminación ambiental y de sechos industriales nucleares y aire contaminado inseguridad en las calles pandillas y versura acumulados a cualquier parecido con la realidad de 2021 con la realidad pintada en 2154 pues es mera es culpa de la realidad y bueno esta película justamente es la que les mencionaban al inicio como en estas tramas por ejemplo en esta ciudad futurista donde viven todos los ricos el idioma que hablan es el inglés y en la zona en la zona superpoblada que es en la tierra pues ella está superpoblada destruida completamente hablan español justo por eso actúan actores como Diego Luna Wagner Moura y Alice Braga que bueno creo que Wagner Moura es brasileño y lo mismo por ejemplo en algunas escenas en Blade Runner donde están en la calle la gente habla es como ya una babel ya hablan de todos los ricos es como un ángel en Los Ángeles la ciudad de Los Ángeles en el futuro y que ya es como una babel donde hablan diversos idiomas pero donde casualmente el idioma central o el idioma de los que se salvan es el inglés entonces esto llama la atención pero también ahorita recordando el argumento de esta película Elysium que es del 2013 pues me hace pensar también un poco llevándolo no sé si a lo mejor hasta la fantasía un poco o de mi imaginación llevándola mucho más allá de mi imaginación ahorita están explorando Marte y tal yo no dudo que ya esas exploraciones también estén patrocinadas por gente como Elon Musk entre otros porque ya quieren deshabitar la tierra bueno ellos como gente superpoderos económicamente porque bueno ya la tierra no le dan como demasiado tiempo de vida con esto del calentamiento global la contaminación la superpoblación las enfermedades ¿no? por eso todo el tiempo los supermillonarios como Bill Gates están con este rumrum de que el calentamiento global el planeta se está destruyendo las pandemias entonces como estas películas pues reflejan ese imaginario también que pues no es tanto como el imaginario del del común o de la mayoría de las personas sino más bien también representan lo que un poco lo que David Harvey denomina como el miedo neoliberal ¿no? es este miedo de los superpoderosos de los más ricos a las rebeliones de las de las masas y por eso por ejemplo en esta película o en algunas otras que hemos visto de las mundos distópicos este los ricos se aíslan ¿no? los más este se aíslan un poco lo que vimos en esta película de de que es un bodrio una porquería de película la que vimos Memo que también hicimos una charla de café ¿te acuerdas? la de este Nuevo Orden de la de Nuevo Orden ¿no? que intenta así como mostrar una cosa ¿no? pero que es esto o sea el miedo de los ricos a perder a caer en un mundo de desorden donde por supuesto el orden lo imponen ellos y este y quedar en manos de de las de las masas es también un poco esto lo que está detrás de este tipo de de películas también por ejemplo la que mencionabas al principio de los de los niños del hombre pues donde está todo el caos y todo el desorden es donde tienen a todos los migrantes como en vetos ¿no? claro claro y también bueno de las que tenías tú aquí puestas en los fotogramas la de sector 9 también habla de eso ¿no? de la migración y de del sí o sea de la discriminación ¿no? y bueno yo quería decir ahorita en lo que estás diciendo Ruth confirmando lo que dices y que como la ciencia ficción los autores este igual me refiero a los autores de cine o sea los guionistas son visionarios ¿no? yo también me estaba acordando para preparar esta plática sobre la película del demoledor de 1993 que es una gringada con con Sylvester Stallone Wesley Snipes Sandra Bullock que justamente el personaje de Sandra Bullock hace referencia a Aldous Huxley que se apellida Huxley pero por ejemplo hay unos aspectos muy interesantes que quisiera destacar ¿no? bueno aquí en esta película el aborto es ilegal pero también lo es el embarazo sin licencia otra vez bueno el contacto físico casi es eliminado o sea por porque es el causante de las enfermedades de propagación de enfermedades de transmisión sexual ¿no? entonces el sexo ya no es un acto físico como les decía e incluso los besos están prohibidos la procreación de hijos se realiza en un laboratorio o sea es totalmente in vitro ¿no? se cultiva el feto y se le va capacitando en habilidades acordes a su perfil genético y por ejemplo esto también llama mucho la atención ¿no? que durante una conversación con el personaje de Spartan el personaje de Sandra Bullock que es Coxley revela que Arnold Schwarzenegger se convirtió en presidente de los Estados Unidos gracias a que se eliminó el requisito de ser estadounidense por nacimiento a través de una reforma de la la sexagésima primera enmienda de la constitución ¿no? entonces ¿cómo ya no es necesario ser de esa nación para este pues para ser presidente o sea lo que habla de la inmigración y esto ¿no? y también hay un aspecto muy simpático una escena donde se ve que van al baño y ya no hay papel de baño ¿no? sino usan una especie de conchas entonces creo que esa película yo no la he visto fíjate malísima sí pero llama la atención eso que estás mencionando ¿no? todos los restaurantes en ese mundo de Demolition Man todos los restaurantes son Taco Bell todos son Taco Bell qué horror hay sí que horror porque aparte tacos pero malos o sea ni siquiera creo que sean buenos tacos con tacos puros burritos ¿no? y también algo que llama la atención es como esas películas que vieron como ese mundo bueno desde George Orwell por ejemplo que él hablaba 1984 pues escribió el libro en los 50's y luego este la película Blade Runner la de Raleigh Scott que está ambientada 2017 o sea son tiempos bueno que ya pasamos este o hasta bueno ya las Odisea del Espacio es más ciencia ficción pero en el 2021 por ejemplo ¿no? es como ya digamos de alguna forma trascendimos trascendimos estos tiempos y aún como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial todavía no llega a ese desarrollo incluso hay dudas no sé y ustedes cómo ven esto o sea qué les dice esto de que como esas películas previeron un mundo que de alguna forma así como decíamos al principio pues la distopa es es el mundo capitalista o sea ¿no? la normalidad capitalista esa es la esa es la el mundo distópico en el que realmente vivimos aunque no queramos a veces verlo nos evadamos pero aún no nos dominan como tal la inteligencia artificial ni se ha completado la automatización por ejemplo o sea ¿cómo ven esto? Cristian no sé si quieres comentar algo bueno también decir que o sea estas ideas por ejemplo en lo que mencionamos ahorita de cómo las máquinas acaban prácticamente tú le bueno en muchas de estas cintas a diferencia por ejemplo de Terminator en que prácticamente Skynet o esta red de computadoras toma por asalto toda la infraestructura militar y tecnológica hay cintas donde prácticamente ya sea máquinas o ya sea otros elementos por ejemplo extraterrestres toman el control no tanto más bien para evitarnos la distopía vienen ellos a no tal vez no adentrarnos en utopía pero sí para salvarnos de la de la autodestrucción ¿no? como especie por ejemplo ahorita ¿cuáles me vienen a la cabeza? la emblemática la de Robert Weiss el día en que la Tierra se detuvo que creo que tuvo un remake hace poco con este Keanu Reeves bastante malón porque la cinta la original es inigual es una gran cinta de hecho es del cincuenta y tanto cincuenta y dos cincuenta y uno algo así se trata de que bueno obviamente estamos seis años después del fin de la Segunda Guerra Mundial en la posguerra y durante la Guerra Fría y el temor en esa época es la aniquilación a través de armas nucleares ¿no? entonces de pronto de la nada bueno curiosamente en Washington llega una nave extraterrestre y se va estoy seguro que muchos la conocen porque incluso se ha insertado en la misma cultura popular muchas de estas cosas porque aparece una nave una nave espacial tal cual un platillo volador y de pronto sale un personaje que se llama se llama Klatu de hecho y atrás de él viene un robot gigantesco que se llama Gort entonces como que un militar entra en pánico un militar estadounidense obviamente le dispara al robot y el robot obviamente va a responder entonces este Klatu le dice Klatu Varada Nictu se detiene el robot y bueno obviamente también hieren al hombre y se trata que este hombre el proceso de conocimiento de cómo es la vida en la tierra bla bla conoce un niño se da cuenta que no todos en el planeta están locos y que y también la imposibilidad de con porque lo que quiere hacer este extraterrestre es dar un mensaje a Naciones Unidas y el gobierno de Washington le dice que no de hecho esta cinta fue bastante polémica en su momento porque colocaba Estados Unidos como una justo como una superpotencia como lo que es imperialista que se niega a mantener diálogo incluso con países antagónicos entonces ahí realmente como voy a spoilear pero lo tengo que hacer como la película termina es que les dan un ultimátum también creo que le pusieron un ultimátum a la tierra en otros en otros doblajes donde el extraterrestre les dice o cambian o nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y ustedes pueden desaparecer porque ni siquiera en el remake que hacen que es interesante hay una frase que dicen es que es nuestro planeta y dice este el personaje que interpreta Keanu Reeves su planeta hay millones de especies en este planeta es como nosotros podemos estar contemplando que estamos a punto de llegar a una distopía pero esta distopía ocurre desde que el ser humano hizo su aparición en este planeta pues porque precisamente lo comparte con muchas otras especies perdón Cristian de que año es esa película la de Keanu Reeves el remake debe ser como del 2008 2009 no estoy seguro la original es del 50 51 es de Robert Wise Robert Wise es un gran director que prácticamente tocó todos los géneros desde los musicales hasta la ciencia ficción también hizo la primera película de viaje a las estrellas y una gran película que se llama La amenaza de Andrómeda que es de un virus que cae en la tierra y bueno tuvo muchos acercamientos es un gran director de la época bueno sobrevivió a la época de oro de todas las épocas del cine incluso la transformación de los 60 también pregunto por la fecha de esa película porque con esta frase que acabas de decir que es muy elocuente pues también se conecta ideológicamente con todos estos movimientos este es previa de hecho es previa si es previa es del 50 o sea en ese momento la preocupación máxima por lo menos en el suelo gringo es la expansión del marxismo-leninismo que está todo el pánico rojo el macartismo a más no poder hay otras cintas muy parecidas de hecho tenemos algo parecido al día que la tierra se detuvo sería esta cinta se llama El coloso el proyecto Forbin es muy oscura la cinta como que no sobrevivió pero es una gran película dura como 3 horas de hecho y digamos cuando compartí el video de esta transmisión puse un GIF de esa imagen son dos computadoras se supone que para la seguridad de ambos países bueno concretamente Estados Unidos se crea una supercomputadora ya con la inteligencia artificial que se llama Coloso y de pronto Coloso ya lo conectan entra en línea o sea incluso es consciente de sí mismo o de sí misma bueno no tiene género es una computadora y de pronto se da cuenta y manda un mensaje de que ha entablado comunicación con otra computadora que es la versión soviética de lo que hicieron los gringos entonces uno pensaría que bueno ahora va a ser la guerra entre las computadoras pero no como tienen inteligencia artificial y son conscientes de su existencia se ponen de acuerdo las dos computadoras y forman un mismo sistema y acaban subordinando toda la especie humana justo para que cambien porque la computadora sabe que si no cambian van a destruirse entonces acaba sometiendo a toda la especie humana van a vivir muy bien pero van a estar sometidos es el punto es algo muy parecido a lo que propone George Orwell en 1984 pero George Orwell lo que pasa hay que entender también a George Orwell quién es este sujeto George Orwell durante años sirvió como al régimen colonial del imperialismo británico él estuvo en un país que de hecho está muy de moda en este momento en Burma en Myanmar él fue policía prácticamente prefecto incluso se dice que hasta torturador entonces en el momento en que empieza a reflexionar en cuanto no nada más la de 1984 también rebelión en la granja él lo hacía por la visión que él tenía sobre el estalinismo sin embargo su visión aunque él no lo había planeado realmente responde a lo que era el capitalismo por eso lo pueden utilizar tanto para demonizar el comunismo o bien para representar lo que es el capitalismo y por ende el imperialismo pero bueno más allá de y me refiero concretamente a la obra de George Orwell y a la posterior película del 80 vaya salió el mismo año en el 84 que hace referencia a la novela en el que el mundo están todo el tiempo en guerra todo el tiempo se inventan guerras pero eso por supuesto responde mucho más al capitalismo en su fase imperialista donde se inventan enemigos la guerra contra el comunismo la guerra en contra el terrorismo guerras contra armas con países que tienen armas químicas que realmente no las tienen etcétera etcétera cito el caso Sirio el caso Libia etcétera entonces es siempre como eso como reinventar al enemigo y tener a la población en un estado crítico y si no se pueden controlar pues viene una intervención de una fuerza superior ya sea una supercomputadora o bien o por ejemplo como lo mencioné hace ratito con la de un mundo feliz y por ejemplo en Gataka es algo parecido Gataka de este no recuerdo cuál es el director pero sale en los 90 en el 97 si no me equivoco muy buena película por cierto Gataka y es de ingeniería genética la ingeniería genética es la que nos va a controlar la que nos va a mantener la raya pero al mismo tiempo esto va a crear prácticamente un darwinismo social solo los más aptos genéticamente pueden dominar digamos a este nuevo mundo donde ya no hay guerras pero vaya no hay una libertad como tal porque tienes que transformarte bueno que tus padres te transformen nazcas genéticamente perdón con maquinaria genética para que prácticamente puedas tener un puesto en este nuevo mundo y ahorita que andaban mencionando hace ratito también lo de en un mundo feliz y la película esta de Demolution Man recuerdo en un mundo feliz de hecho estaba prohibido mencionar la palabra papá y mamá porque todos los niños nacían prácticamente en laboratorio de probeta casi casi entonces es muy interesante como también se van adaptando mucho al contexto sociopolítico en que se vive no es lo mismo aunque hayan sido los visionarios los autores el mundo en que ellos fraguaron y que ellos pensaron no se materializaba todavía ahorita estamos viendo la materialización prácticamente de eso y ahorita que tocaron por ejemplo a Neil Blomkamp también remarcar una cosa todas las películas de Neil Blomkamp hasta la fecha es un director sudafricano que fue descubierto por este fue el director del Señor de los Anillos él produjo un mediometraje o cortometraje que se llama Live in Joburg fue les gustó tanto que este Peter Jackson le produjo este sujeto la de la de Distrito 9 District 9 que tiene vaya es pleno para hablar de una distopía pero concretamente para un grupo en específico que siendo sudafricano Neil Blomkamp se refería justamente a la población africana por ejemplo ocupada por los boers y los británicos en este país que es Sudáfrica pero ahí utiliza el factor extraterrestre para ver como una especie explotada por otra y si vemos sus tres películas de ciencia ficción que me vienen ahorita en la memoria que son esta de District 9 luego salió Chappie si no me equivoco que es una máquina y posteriormente salió la de Lysium en las tres se ve como el caos y la explotación de una clase sobre otra concretamente sobre Lysium de hecho fue filmada aquí muy cerca fue filmada en Ecatepec y en el lecho seco en el lago de Texcoco y ahí toma muchísimos elementos por cierto de esta cinta que mencioné hace ratito de Battle Angel Alita no de la cinta sino del anime y del manga prácticamente se tomó todo y no le dio crédito pero es muy bueno para entender volvemos a lo mismo ahora la clase trabajadora habita en la superficie pero la clase dominante habita ya en los cielos y habita prácticamente en órbita entonces siempre esa separación de una clase a otra o de una especie sobre otra sí justo es lo que está ahí como muy presente en esta de Lysium es muy visible esta separación o las de metrópolis también te mencionábamos y ese miedo o sea lo que les les decía el miedo de los poderosos el miedo en esa de Lysium se van a vivir en órbita bueno aquí también nos decía Ardell Montt que no dejemos de mencionar a Hall la computadora en Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick o la computadora también de Mother aunque no son películas aunque sí se podría considerar porque por ejemplo si tenemos el escenario se supone que la misión Discovery en el libro de Arthur C. Clarke y luego en la película de Kubrick que prácticamente lo hicieron a la par porque o sea se conocían bien Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick podemos considerar que dentro de la nave Discovery que va a Júpiter a Europa es una como utopía contenida en la nave y de pronto por el este que no como tal no es un fallo en Hall en Hall 9000 es más bien el factor del monolí es que sería un desmadre que explique todo pero el monolito acaba afectando hace que evolucione Hall y tenga conciencia de sí mismo entonces en ese momento la computadora se vuelve psicótica porque lo que está está siguiendo instrucciones y al mismo tiempo está pensando por sí misma entonces eso es lo que provoca que surge este caos yo creo que se puede convertir de una utopía normal totalmente tranquila con este Frank Poole y el David Moaman los únicos a bordo trotando comiendo todo bien a de pronto la computadora entra en crisis y se convierte todo en una distopía porque es la misma computadora es la nave como tal entonces creo que sí se puede considerar una distopía incluso en Alien en Alien se puede ver y en las secuelas que son bastante malas en especial la de David Fincher la tercera que es espeluznante se puede considerar que hay un factor distópico muy importante que es el corporativismo esta empresa que se llama Weyland-Yutani que prácticamente lo toca todo terraforma comida cerveza armas biológicas usando extraterrestres es justamente la distopía que vivimos hoy en día la distopía corporativa dentro del neoliberalismo pero ya ha llevado un horizonte totalmente bueno galáctico plenamente Sí, esto de la toma de conciencia por parte de las computadoras es como un tema recurrente porque incluso genera miedo o sea, finalmente también estas películas que muestran estos mundos distópicos lo que reflejan son los miedos también los miedos que están presentes no tanto como la sociedad en sí sino más bien entre los dominadores al final del día o sea, rebelión de las masas las máquinas tomando conciencia y bueno, no sé Memo ¿qué puedes comentar al respecto? No, que justamente también como decía Cristiana hace rato que hablaba que citaba Foucault y vigilar y castigar y todo esto también quería hablar de otra película que se llama Scanner Darkling que está basada en un libro homónimo de Philip Kedick y está hecha igual en rotoscopía igual que Waking Life que es esta película con Keanu Reeves Winona Ryder Robert Downey Jr. y justamente aquí vigilan a una sociedad en medio de una de una pandemia de drogadicción ¿no? Entonces digo creo que el más citado en esta plática cuando menos no sé si en un par de películas tenemos a Keanu Reeves y también bueno esta película fue dirigida por Richard Langlater que es el que hizo Boyhood entonces pues quería también me parece que es algo que cualquier persona que se quiera acercar a estos mundos distópicos es una propuesta interesante que hay que ver Así es y por ejemplo Cristian tú que te gusta el anime que te gustan los contenidos como de otras latitudes no nada más el pues el cine anglosajón o lo que estamos más acostumbrados a ver en estas películas como cuáles nos podrías recomendar o o sugerir o este o qué películas así que te hayan impactado que nos puedas platicar de ellas Impactado así totalmente que me haya dejado boquiabierto yo creo que por ahí del recuerdo por ahí el 90-91 voy a contar una historia personal porque me emociona más hablar de la película recuerdo que fui a un almacén de estos de prestigio y estaba en ese momento no de moda pero como si una alternativa a las cintas al VHS y al Beta teníamos el disco láser entonces en este almacén de prestigio tenían una pequeña sección de disco láser y había una cinta bueno en la portada estaba era Kira y por dos años no sabía qué era pero me llamó muchísimo la atención porque prácticamente la portada de Akira es impresionante sale una ciudad gigantesca atrás y un sujeto armado con una motocicleta aquel niño de 10 años no puede embobar eso entonces pasaron dos años y en Pericuapa recuerdo conseguí un Beta o VHS de Akira esa cinta me impactó plenamente así fue impactante lo que provocó esa cinta en mí porque Akira y lo peor de todo creo que para los fanáticos de la ciencia ficción o lo bueno no lo sé es que se empató la historia de Akira con la realidad del año pasado porque en 2020 Akira pudo augurar que las olimpiadas se iban a orquestar en Tokio y obviamente en Akira no ocurren porque surge el proyecto Akira y destruye todo pero tampoco ocurrió en la realidad de hecho creo que se adelantaron si no me equivoco creo que Akira tiene todos los elementos para ser una de las mejores distopias llevadas al cine Akira se centra en una ciudad post apocalíptica llamada Neo Tokio no se sabe exactamente qué provocó este apocalipsis en la cinta resulta que va a ser un experimento fallido del gobierno japonés pero más allá de lo que de la destrucción la nueva ciudad y la división de clases sociales porque también se puede ver en Akira que hay por ejemplo pregoneros en la calle hay división social hay terrorismo tanto terrorismo de estado como de grupos vaya apocalípticos también está esta visión digamos de una sociedad totalmente perdida pandillas de motociclistas violaciones pandillas juveniles no hay como una respuesta para digamos salvaguardar la integridad de la gente porque la mayoría de la gente vive en el viejo Tokio en el que fue destruido creo que Akira sí es de las películas que en cuanto a la distopía o la utopía es de lo que más me ha impactado y creo que los japoneses pues son de las pocas creo yo sociedades que son post apocalípticas Japón realmente es una sociedad post apocalíptica y creo que a partir de Akira puedo partir de mis cintas favoritas que justamente se meten en el género bueno dentro del género que pueden ser creo una que también es sumamente distópica es Robocop Robocop creo que de hecho es puedo decir que es de mis 10 cintas favoritas dirigida por Paul Verhoeven que creo que sus otras dos cintas de ciencia ficción también se pueden incluir en esto que es Total Recall que por cierto también la filmaron aquí en la Ciudad de México basada en otra obra de Philip Dick y también entender que Philip Dick es un hombre que vivía en la distopia constante porque el hombre pues era vivía en la paranoia absoluta todo el tiempo él presumía que la realidad que él que él percibía no era vaya no era lo real sentía que todo el tiempo lo perseguían la historia de Philip Dick es totalmente es desquiciada totalmente y ya mencionaron algunas cintas Blade Runner Scanner Darkly también de Philip Dick Minority Report de Steven Spielberg también lo es que se presenta también una antiutopía uno pensaría que que ah justo ahí está un póster de Akira de Akira de este ese póster por cierto no es de los originales pero es fenomenal es de un autor que se llama Tyler Stout si no me equivoco y se dedica a crear es lo que encontré ahorita rápido pero si es muy buena Akira es una cinta fenomenal porque tiene tanto visualmente como en la trama en la complejidad de los personajes etcétera etcétera es muy buena cinta pero bueno regresando a lo que decía de este Polver Joven estas tres cintas como que muestran como la tres facetas de distopías distintas tenemos el caso por supuesto Robocop la pesadilla corporativa que también fue muy visionaria porque que ocurrió se desarrolla en Detroit Detroit prácticamente es una ciudad post apocalíptica post fordista por supuesto la siguiente y además como está filmada Robocop no puede decir muy real porque no tenemos robots en las calles gigantes patrullando pero por ejemplo hay incluso anuncios en la plena hay un juego recuerdo mucho que en Robocop hay un juego de mesa que se llama ataque nuclear entonces hay como logramas y un niño dispara un misil nuclear y la mamá responde disparando otro misil nuclear hay noticias hay una escena muy impactante en Robocop que en plenas noticias que meten dicen los rebeldes han llegado a Acapulco y han tomado el país y luego hay otra noticia en el noticiario que dicen el satélite nuclear disparó el misil y destruyó no sé qué barrio de California matando a tres expresidentes es este como cinismo y humor negro que mete mucho polver joven que se va a repetir en 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 Total Recall que Total Recall ninguna de las dos adaptaciones porque hubo la primera que fue con Schwarzenegger la segunda con esta Colin Farrell que es pésima película y también hubo una serie no han logrado captar la complejidad de la historia de Philip Dick porque Philip Dick prácticamente mete demasiados elementos ahí lo que se ve es que prácticamente el escape ideal para los pobres es comprar sueños y comprar recuerdos porque no se tienen los recursos para justamente viajar al espacio exterior de hecho eso desarrolla la trama porque al parecer el personaje ya había viajado tiene un caos en la cabeza que eso es lo principal de las tramas de Philip Dick que no sabes qué es real y qué es falso o sea ahí hay versiones de lo real y otras versiones de lo falso y la tercera cinta de este polver joven basada si no me equivoco en la novela de Robert Heinlein pero no me acuerdo si es Robert Heinlein es la de Starship Troopers Starship Troopers es esta cinta que surge la estrenaron en el 97 si no me equivoco y nuevamente presenta dos alternativas presenta la alternativa de la guerra perpetua o bien la alternativa de las guerras terminadas en el planeta pero reinventarte un enemigo precisamente ahora una especie extraterrestre todo un planeta militarizado totalmente fascista llevado justamente a destruir a otra civilización son tres muy buenas películas concretamente Robocop y me impactó muchísimo salió en el 87 y más la dos que la dos creo que extiende este escenario ahora tenemos incluso un cyborg drogadicto eso no se ha visto en muchas pelias en muchas adaptaciones del cine y creo que la máxima distopía que se puso muy de moda en los últimos años porque salió la cuarta película de George Miller que es Fury Road de Mad Max para mí una de las mejores cintas de la historia es The Road Warrior concretamente de 1980 es la segunda cinta la primera cinta de Mad Max no es tan buena pero prácticamente George Miller reinventó la trama y a quién iba dirigida creo que ahí se puede ver lo distópico en su máxima expresión prácticamente la sociedad totalmente sumida en la podredumbre luchando por recursos como la gasolina el agua prácticamente todo y creo que en la tercera ya lo vuelve a reconfigurar más de acuerdo a los tiempos porque ahí lo principal como tal no es la gasolina ahí como tal lo principal es precisamente el agua incluso luchar y creo que en este mensaje muy fuerte en contra del patriarcado contemporáneo George Miller lo hace incluso las mujeres como mercancía y realmente el papel protagónico ahí la héroe bueno la heroína es el papel que interpreta Charles Bisteron como Imperator Furiosa es una gran gran película además que visualmente es espectacular entonces creo que generalmente cuando el público piensa en una distopía va a pensar en el escenario que es Mad Max sin embargo también hay otras visiones distópicas que son más cercanas a la realidad como pueden ser los niños del hombre como pueden ser no sé varias cintas que hemos mencionado Robocop por ejemplo Robocop a mí se me hace una cinta realmente siempre que la veo hay algo nuevo que le puedes exprimir a esa película hay muchos elementos y es muy curioso porque Paul Verhoeven venía del cine independiente entre comillas holandés irlandés y de pronto llega a Estados Unidos y vaya él de hecho en la entrevista se ha dicho la fórmula era explotar la violencia meter la violencia en el cine pero dentro dentro de esa violencia que era el sistema de estudios en los ochentas logró meter cierto contenido político y bastante creo yo transgresor para la época porque eran los ochentas la época del esplendor en el liberalismo y del yuppie que salen retratados en Robocop si justo pues acabas de mencionar una serie de películas muy interesantes muy buenas que también se presentaron al principio en esta serie de fotogramas que quise reunir no están todos pero son los que logré pues rápidamente armar ese como rápido videito antes de la transmisión para que pues mostrarlo y para darle un poquito de fondo también a la a la charla y mencionabas la de Total Recall pero ya no ya no terminaste de hacer el comentario si no mal recuerdo esta película que protagoniza no la de Minority Report la de Total Recall si la mencionaste Minority Report que es como unas máquinas o algo así que que pueden prever o sea es una forma de prevención del crimen antes de que suceda pero es una forma también de control social así muy 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 fuerte y pues resulta que el protagonista parece ser que es Tom Cruise parece ser que va a cometer un crimen y entonces él se quiere escapar de eso ¿no? algo así es la trama si también hay una ahorita hay una serie en Netflix Psychopast creo que se llama de anime que trata un poco este tema ¿no? de que la forma de prevenir el crimen antes de que suceda que con unas máquinas miden el nivel de violencia algo es que tiene la gente como en su en su sentir digamos como que lo miden con una máquina y lo inmovilizan los este los apresan antes de que ocurran los crímenes ¿no? o sea otra vez volvemos al tema del control ¿no Memo? este que hemos venido mencionando o sea también es algo como muy presente en estas películas me acuerdo que en la de Minority Report les implementan un dispositivo ¿no? para precisamente para esto que dices tú ¿no? que bien refieres que saben que van a cometer un crimen y para evitar que lo cometan este pues sí es una sociedad controlada ¿no? y igualmente bueno hace rato que Cristian hablaba de Gataka pues es este control genético ¿no? de esta supremacía y digo ahora sí que también hablando de como decía Cristian hace rato ¿no? de una película sí que es muy mala pero pues también habla de estas distopías La Isla que es esta película con no me acuerdo es una güera Jessica Alba o Scarlett Johansson y este no yo creo que es Jessica Alba no creo que es no recuerdo Scarlett Johansson creo que también sale DiCaprio ¿no? no 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 DiCaprio no sale ahí no La Isla La Isla es con Michael Clark Duncan y es de que bueno trata más bien de o sea que a los ricos les crean como un otro de ellos para que a esta persona como que le engañan que va a ir a un paraíso y le quitan los órganos para este pues para pasárselos al rico que tiene alguna enfermedad ¿no? o alguna problemática hay dos películas de hecho esa la que estás mencionando es que también hay otro que se llama La Isla que es con DiCaprio no esa se llama La Isla Siniestra no 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 de Danny Boyle la playa la playa la playa la playa con razones ahorita que ahorita que mencionas esa hay otra película muy buena por cierto pero muy lenta y no no esperen tampoco ver algo tan impactante como puede ser Robocop que se llama Never Let Me Go Nunca Me Dejes Ir y es justamente sale no recuerdo es británica la película y se trata de eso de unos unos jovencitos que viven en una especie de como de lugar no puede ser paradisiaco pero es como una isla británica donde todos viven bien pero lo que están los tienen ahí justamente como reserva porque son clones entonces lo que están haciendo es cultivando sus órganos ¿no? esa es una como distopía pero local algo muy parecido ocurre en otro que se llama no sé si la conozcan se llama Repo Men Repo Men que le interpreta este Forrest Whitaker un gran actor por cierto que sale en la de Neil Jordan de Crying Game y también este este de Youth Law que se trata estos personajes lo que hace la gente para sacar dinero la gente lo que hace es empeñar sus órganos y si no pagas lo que debes llegan estos sujetos tumban la puerta de tu casa y te sacan los órganos con todas las las normas de la ley ¿no? son dos muy buenas películas sí y tú Memo bueno ya Cristian nos dijo cuáles son como las películas más que más recomienda de estos mundos distópicos las que más le impactaron a ti ¿cuáles son las que más te han gustado? las que más te han impactado pues igualmente también me impactó bueno este ay este Mad Max esta última que ya repidió Cristian pues obviamente Los Niños del Hombre y estoy estoy pensando cuál otra me impactó sí pues principalmente serían ellas bueno Metrópolis obviamente que es una cosa que todo sí que se aprecia de ser cinéfilo tiene que ver ¿no? no sé si ustedes la fueron a ver musicalizada en vivo en el Auditorio Nacional no sé si les tocó bueno es una cosa impresionante de verdad impresionante no sí es muy muy buena película muy buena película ha habido como cuatro sonorizaciones de Metrópolis la primera no recuerdo quién es en los ochentas con este Giorgio Moroder en el dos mil con un músico electrónico que se llama Jeff Mills que fue fenomenal y de hecho Metrópolis como que siempre está saliendo en las noticias porque recientemente un equipo argentino que estudiaban creo que en la UBA o no sé qué universidad de Argentina encontraron en un rollo una versión de Metrópolis que no se conocía de hecho les recomiendo mucho ver ese documental se llama Metrópolis Reinventada algo así lo pueden encontrar en YouTube y cuenta la historia de cómo se pensaba que se habían perdido todos los carretes y de pronto creo que en un lugar bien oscuro encontraron un rollo pero bueno películas también por ejemplo hablaría de tres bien importantes la trilogía de Charlton Heston que siempre se olvida uno el tonelante de los cimes ya lo mencionaron que también recomendaría ver las secuelas porque regresamos la especie humana sobrevivió pero en las profundidades y adoran a una bomba atómica como su dios tal cual y las otras dos de Charlton Heston que son Soylent Verde que es una de las máximas distopías que hay bueno no voy a decir que es el Soylent Verde pero es prácticamente lo peor que podría ocurrir es uno de los tabús máximos ah sí ya sé la otra muy interesante que es la de esta ¿cómo se llama? Omega Man que se basa en la historia esta de Richard Madison que ha sido adaptada múltiples veces primero por este Vincent Price bueno interpretada por Vincent Price la segunda con Charlton Heston y la tercera con este Will Smith en una pésima película que se llama Soy Leyenda y otra gran película que también recomendaría bueno son dos una la huida de Logan Logan's Run que también es la distopía para mantener el control te tienes que morir a los 30 años es muy setentera y no tampoco envejeció muy bien y una fenomenal que nuevamente es una fuerza no es benigna pero que podría transformar todo el horizonte de lo que se avecina con tal digamos de ahorrarnos la distopía que es la de la invasión de los usurpadores de cuerpos la versión del 78 la de Neil Kaufman es fenomenal ya saben la típica escena que sale así este Donald Sutherland señalando esa es una gran cinta y esa es la distopía esa como es raro porque es una distopía para salvarnos de la distopía pero renunciando a tu humanidad claro si no pues tenemos que hacer la lista y a ver todas las películas bueno yo de las mencionando anime una de las que me me impactaron este bueno si vi a Kira si me gusta también a Kira pero a mí la una de las que me impactó que me que mis favoritas es Paprika porque además lo que me impactó es que Christopher Nolan se plagió toda la escena de la película o sea no este algo que parecía ser como muy provocador muy revolucionario en el cine y tal resulta que ya lo habían hecho en Japón en un anime entonces esa es de mis películas favoritas me gustó muchísimo este aunque no sé si entra dentro del cine distópico pero este pero si plantea como un mundo así medio este fantasioso dentro de estar como de la realidad y lo simulado y bueno por supuesto los niños del hombre bueno Blade Runner también porque si este tema de los de los autómatas de los este y aparte porque déjenme les cuento que esa película o sea en mi casa estaba en todas las versiones habidas y por haberos estaba en formato beta VHC en DVD Blu-ray tengo ediciones especiales porque era así la película favorita de mi papá entonces la tenía en todas todas las versiones salía en canal 11 y la grababa en la videocassetera o sea si la encontraba en la calle ya la compraba o sea o sea muchísimas versiones todas las en USB todo yo creo la tenía en su computadora entonces si es una película a mí me costó trabajo entenderla igual que las de Odisea del Espacio si ya las vi grande porque si me costaba mucho trabajo entenderlas pero si es como de mis favoritas esa también la de la de Blair Runer este bueno no sé algo más que quieran comentar si yo yo así me gustaría recomendar otras películas y claro olvidar porque creo que es fundamental para entender lo distópico en el cine la de They Live de John Carpenter es una gran película también y es justamente vivir en la distopía en un mundo totalmente distópico pero imperceptible para el grueso de la población no sé si la han visto se trata de que llega un inmigrante laboral a Los Ángeles una de Los Ángeles totalmente enguida por el desempleo por la violencia por la división de clases sociales y este hombre pues empieza a buscar trabajo no la arma y se encuentran unos lentes tirados en la calle se pone los lentes y descubre un mundo que prácticamente dentro una crítica muy bueno creo que aguda al capitalismo tratándose de cine gringo todavía no puedo decir mainstream porque ahí John Carpenter ya es relegado pero es una gran gran película vivimos en lo distópico pero realmente la población no se puede dar cuenta sí perdón es que respecto a esta película justo Slavoj Cishek este el filósofo este esloveno él retoma esa película que estás tú describiendo ahora y que nos estás recomendando para explicar la ideología y justo es lo que menciona o sea que vivimos sumergidos en este mundo todo este como de ilusión de simulación y bueno ya no voy a revelar más de lo que va pasando en la película pero pero lo que mencionaste de los lentes o sea ahí él va explicando como esos lentes es la crítica y como de una forma metafórica así lo explica y como a este hombre al ponerse se da cuenta donde realmente está y se da cuenta de la de lo real por así decirlo entonces él ocupa esa película en general ocupa muchas películas para explicar como cosas de la realidad social pero en específico esa película la la cita mucho y ahorita que lo mencionaste pues me vino a la mente adelante no hay otra muy 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 buena bueno hay muchas no hay muchas quisiera mencionar muchísimas stalker también de tarkovsky tiene un elemento distópico también muy importante no porque ahí es el escape de justamente tratar de escapar de la distopía es tratar de acceder este sitio a la zona donde pues prácticamente todos tus sueños es un escapismo a fin de cuentas cuál otra brasil por ejemplo de este de este de este guilliam es fenomenal una pesadilla totalmente burocrática donde nada funciona y donde presuntamente todo se presenta como vaya como perfecto pero no estás lleno de errores y un error burocrático te puede llevar una lobotomía o te puede llevar a desaparecer cuál otra es muy buena por ejemplo una que es le recomiendo realmente así que todos la vean la de Dark City de este Alex Proyas Ciudad de Sombra se llama pasó muy desapercibida porque salieron los mismos por ahí un poquito antes que saliera Matrix este es del 98 Matrix este es del 99 y se trata de una sociedad digamos que está totalmente siempre es de noche en la película y se trata de una casta no voy a espolear mucho pero vaya no humana que le roba como se alimenta de los sueños y de la memoria de la gente y nuevamente es una distopía que la gente no puede percibir porque no lo entienden otra muy buena por ejemplo es también para escapar de ese ámbito distópico se llama Días Extraños Strange Days de esta Katherine Bigelow que es de las pocas películas de Katherine Bigelow que me gustan se trata de existe como una especie de es muy Cronenberg aunque no es de Cronenberg se trata de un aparato que que prácticamente graba las experiencias y sensaciones y vivencias de las personas y para escapar de ese mundo que no toleran se lo ponen en la cabeza pero incluso puede llegar a como llamarlo como a captar la misma muerte entonces son más caros los que puedes vivir una violación que tú viola como violador o la persona siendo violada sin importar si eres que cuerpo tengas es muy buena película también entonces si no acabaría creo que podría seguir y no hay mucha y yo creo que ahorita con algunas de las que mencionaste las películas que se han mencionado aquí como esa por ejemplo de Brasil o esta última o la de este el el compa este que encuentra los lentes y a través de los lentes se da cuenta que vive en un mundo realmente de ilusión este pareciera podemos también como empezar a concluir que las películas que reflejan mundos distópicos no necesariamente estos mundos distópicos solo reproducen como la ideología dominante en donde los ricos son este los poderosos son los que se van a salvar sino que también sirven para hacer una crítica a esa sociedad capitalista ¿no? como el caso este que mencionabas de Brasil que es un mundo este completamente controlado por el por la burocracia este me acordé de otra película de Ken Loach que pues para nada tiene que ver con este con el tema de los mundos distópicos yo Daniel Blake se llama que trata justo del terror enfrente a este pobre hombre para que le paguen una pensión o una cosa desesperada así una historia o sea yo quedé mal al final de la película o sea por lo que tiene que vivir este hombre clase trabajadora en un país como Reino Unido donde bueno hay la clase trabajadora no es como en México que quedas sin trabajo y te pones a vender cosas este por internet y entregarlas en el metro ¿no? a sacar un puesto de jugos o sea ahí realmente te quedas sin trabajo y te tienes que ir a vivir abajo de un puente ¿no? hay como muchas entonces también vemos que estas estas películas pueden así como exaltar esas divisiones también a la vez algunas otras pueden también servir crítica a esta sociedad que que es realmente el mundo distópico en el que vivimos hay un par de comentarios no puedo leer el nombre porque lo tiene como con unas grafias así como de si fuera una lengua eslava o algo así pero te mando saludos Cristian y también a Memo y a mí muchas gracias por estar y dice que justo tiene ese póster de Akira en el fondo del escritorio y también a Rebel Mon sobre la película Soy Len Green que mencionaste que en español se conoció con el nombre de cuando el destino nos alcance hay un chiste en los Simpsons que dice ahora con más niños bueno solo los que han visto la película van a entender el chiste supongo otra muy buena Snowpiercer que es lo más reciente que nos ha llegado ¿no? ahí la pirámide social la horizontaliza y la convierte justamente en un tren ¿no? es muy es muy es gran película creo que también salió una serie creo que está en Netflix La Rose también pensaba en digo bueno que está el libro y que está la serie en Amazon el cuento de la criada de Margaret Atwood que también habla de fertilidad y de todas estas cosas la fertilidad ¿no? Sí esa esa plantea una una sociedad sí muy terrible para las mujeres bueno ahí tengo el libro lo compré desde hace como más de un año pero con lo de la pandemia a mí particularmente me ha costado mucho trabajo leer un libro completo y no no tengo acceso al HBO para ver la serie pero sí sé la trama y y sí vale mucho también la pena que lean el libro o que vean la la película también pues conectándolo con esta última de Mad Max que también es una crítica al patriarcado ¿no? donde las mujeres solo son esclavas este de reproducción de de este fuerza de trabajo finalmente porque pues no son las que tienen a los hijos de hecho podría haber como un subgénero solamente de en cuanto a la reproducción dentro del cine distópico ¿no? por ejemplo no sé si han visto la de Moon la de la del hijo de David Bowie de este Duncan Jones Zoe Bowie que se trata que sale este actor un gran actor por cierto este Sam Rockwell que trabaja en una mina en en la luna y tiene algo no no como tal bueno sí la reproducción pero de sí mismo que mucho que ver con la con la con la con la clonación y la explotación no puedo decir de una clase pero son tales la cantidad de clones que sí se podría mencionar que es prácticamente un grupo social explotado ¿no? es una gran película también Silent Running también es muy buena película de los de los 70s donde hablando del cauce ecológico en que se han destruido todos los bosques y ahora los únicos bosques se encuentran en órbita en naves espaciales ¿no? también me recuerda mucho Náusica otra cinta de anime por cierto de este de estudio Ghibli gran película que habla no nada más del cauce ecológico y el ecocidio ¿no? sino también de la guerra de las armas son grandes 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 cintas sí este no sé Memo si quieras mencionar algo más no pues les quería leer un pedacito digo es un poema no es mío es de Fernando Rivera Calderón pero me gusta mucho se llama Los días que alguna vez llamamos futuro en el fin del mundo los días eran cortos pero las noches eternas y se intentaba vivir haciéndolo de siempre estar ahí ocupándose cada quien de lo suyo pagando el pan de cada día perdonando nuestras ofensas como nosotros no perdonamos a los que nos ofenden parecía fácil pero era insoportable el ir y venir de los días que alguna vez llamamos futuro aquellos días reservados para la felicidad y los autos voladores mal gastados en vidas infames y series de televisión esperando siempre llegar a la siguiente sala de espera para tomar un turno y tener otra oportunidad de seguir esperando se intentaba vivir haciéndolo de siempre pero a veces como relojes que recuerdan darse cuerda lloramos porque no existe una mano para hacerlo y si existe no se acuerda y no hay reloj que pueda hacerlo por sí mismo y no hay tiempo que no acabe o por lo menos que no acabe al otro lado con su arena el mundo cementerio de relojes que en un tiempo siempre daban la misma hora pero luego se quedaron ahí inertes cada uno marcando la hora de su muerte recordamos el amor nuestra mentira favorita para olvidarnos de las cosas que no cambian pero el amor nos cambia a nosotros y no se olvida en el fin del mundo los días eran cortos pero las noches eternas quizás todos deberíamos estar muertos pero seguimos aquí en la espera infinita en este insomnio en que la noche nos devora y esa luna con sus labios amarillos nos revela las verdades silenciosas y los miedos que se incuban en el alma y pues bueno muy bien gracias Memo sí pues porque finalmente también estas películas lo que buscan reflejar es como un mundo futuro pero bueno un poco la conclusión si es esa la distopia está aquí ahora ¿no? en este sistema tan tan desigual y que además con lo de la pandemia pues se refleja todavía más desigual ¿no? no sé si quieren mencionar alguna otra cosa Cristian no si quieren no sé una historia distópica muy retro y apocalíptica pues vayan a los orígenes lean el apocalipsis de San Juan el libro de las revelaciones iban a tener todo lo que una película de Hollywood tiene lo van a encontrar ahí monstruos bueno obviamente son símbolos ¿no? pero los van a encontrar ¿no? porque esto es muy añejo no por nada una sociedad sumamente preocupada por el devenir y por el apocalipsis y lo que se avecina y con ese sentimiento de culpa tan profundo como es la estadounidense sumida en el cristianismo mesiánico y apocalíptico pues va hasta dije esto y se apagó la luz entonces el ángel la trompeta yo creo que pueden entender más o menos por qué los estadounidenses están tan sumidos en el pensamiento apocalíptico y del fin de los tiempos ¿no? y bueno hay muchas otras cintas ¿no? ahorita se me ocurre hay un episodio increíble de la dimensión desconocida gracias o de Outer Limits no me acuerdo de qué esta serie de antologías hay un capítulo en el que de pronto el ser humano ya no puede morir o sea es se prolonga o sea la vida se prolonga o sea se vuelven inmortales pero digamos si tú pierdes por decirlo estás quemado como estás muerto a fin de cuentas ya no te puedes recuperar de las quemaduras entonces vas a vivir perpetuamente quemado eso es un es como justamente la lo distópico en lo personal ¿no? no llegar siempre a esos límites de pero eso también hay que entender que es la visión gringa porque la distopía la vivimos día a día en esta ciudad de México por ejemplo creo que yo en la periferia estamos muy acostumbrados creo que seríamos los primeros en sobrevivir un escenario apocalíptico ¿no? y los gringos creo que no están preparados para asumir eso pensaba también en una serie en la de American Horror Story la temporada 6 se llama Apocalipsis ¿no? eso es su texto digo a mí me impactó porque yo creo que porque la vi el año pasado ¿no? cuando la pandemia y justamente el mundo se está acabando y lo que hemos referido en toda la plática ¿no? los ricos se van como a un refugio y justamente están vestidos de diferentes colores ¿no? o sea la gente por ejemplo que sirve creo que está vestida de gris los ricos de morado o sea y se bueno todo eso se va como en hay una serie también donde así se visten ¿no? por colores según las actividades que tenían que hacer en la sociedad ¿ay cómo se llama esta serie? ay no recuerdo Replican ay no 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 recuerdo la verdad pero bueno también aquí nos menciona Mevlu Karatas la película de 12 monos justamente que también habla sobre la pandemia la cual por cierto es un remake o sea no se basa en una cinta original de un director francés que se llama Chris Marker que la original en un corto de él que se llama La Yeté Ajá La Yeté sí justo y se trata no es una película no es un metraje como tal son cuadros es una cuadro tras cuadro y cuentan la historia muy en la onda Nouvelle Vague también como no recuerdo bien pero creo es muy similar a 12 monos de Terry Gilliam como que hubo un apocalipsis entonces un hombre tiene que viajar digamos en el tiempo pues es digamos la misma historia pero mucho más encapsulada y mucho más no puedes ir más fina porque la película de Terry Gilliam es muy buena película pero bueno no tiene a Bruce Willis ni a Brad Pitt digamos empezando con eso es muy buena película 12 monos claro sí sí es buena película y sí de hecho esa es la trama se busca como detener esa la pandemia que viene justamente esa es la idea nuevamente viven bajo tierra siempre bajo tierra sí porque pues el ambiente está contaminado está la contaminación del ambiente y para no enfermar sí ahorita que dices eso de que por ejemplo los norteamericanos los estadounidenses siempre tienen presente esta idea del apocalipsis y tal pero no creo que sobrevivan o sea yo sí creo que 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 culturas como como la de nosotros o como en Latinoamérica y este en otros países como los que se hacen llamar los países periféricos somos los que sobreviviríamos o sea por yo creo que hay hasta evidencia de eso digo no la tengo no la puedo enumerar pero pero sí creo que que se haría simplemente ahora con lo de con lo de la pandemia o sea yo salgo aquí al súper o lo que sea y todos los localitos alrededor se las ingeniaron para armar sus sus mesitas afuera de las de la o sea aunque pusieran dos mesas en el pedacito y yo digo no es que este país por eso no se cae porque la gente tiene una creatividad impresionante y porque también las leyes digamos tenemos el potencial de saltarnos las leyes algo que no podría pasar en Estados Unidos de hecho me acordé de otra película hablando de lo gringo lo más gringo que pueda haber no sé si han visto esta cinta que se llama la purga la que se trata de eso por ejemplo también es un refrito gringo la original bueno no es la misma idea pero es más o menos no se han visto se llama battle royal como batalla real se trata de es una película japonesa y se trata de que el problema muy similar a Kira por lo menos lo que ocurre en las calles que la delincuencia juvenil en Japón ya se ha salido de control entonces lo que implementa el gobierno es que se llevan ya no hay detención de que limpias tu escuela porque en Japón es lo que hacen los ponen a limpiar la escuela ahora ya no ahora se los llevan a una isla a todos los estudiantes problemáticos de Tokio por decirlo así los sueltan ahora mátense el que sobreviva bueno va a sobrevivir y tiene que matar a todos los demás y eso lo tomaron muy los gringos pero también hay que entender en la visión gringa crítica que realmente es muy difícil hacer algo dentro del cine y más en la industria como que es lo más digamos la crítica a la violencia pero también al fascismo ¿no? la respuesta porque esto es todo la cura acaba siendo peor que la misma enfermedad entre comillas ¿no? Sí es sí pues estuvo muy interesante la charla así para un sábado ameno hablar de estas de estas películas este ya irnos como con una lista de las películas que no hemos visto que hemos podemos ver ahora y bueno también este como reflexión ¿no? que un poco concluimos esto de que la verdadera distopia está aquí y ahora ¿no? en el mundo real o en las películas pues muchas gracias a ambos me da mucho gusto que hayan estado en esta plática y espero bueno a la próxima muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a las que nos van a ver después también muchas gracias y hasta la próxima buenas noches gracias 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 gracias